Que tú ya no me quieres, que el mundo y los razones te importan más que yo Por esto desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino, que todo termina Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigos y ahogar la decepción Que todas las hembras que te amaron y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión A un hombre que en tu alma no la olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición Leona, que mi aire aquí he mostrado, la voz de un hombre honrado, de puro no volvés Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no la olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona, perdona, perdona que me haya molestado, la voz de un hombre honrado, de puro no volvés Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder